...un grupo de provincias de la parte sur... Diputados de nueve de las once comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular recorrieron durante tres días la provincia de Granma. Decenas de comunidades citadinas, rurales y del Plan Turquino, entidades agropecuarias, de salud, cultura y muchos otros sectores, y las propias sedes de los gobiernos municipales, fueron incluidas en el intenso cronograma de los parlamentarios, que se realiza previo a la rendición de cuentas de la provincia oriental al órgano legislativo cubano. El programa que concluyó este jueves tuvo el propósito de conocer de primera mano cómo enfrentan los granmenses la situación actual del país, cómo implementan las políticas diseñadas para el desarrollo, cómo atienden desde el sistema del gobierno las necesidades de la población, entre otros asuntos. La doctora en Ciencias, Marta Mesa, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, intercambió, por ejemplo, sobre la cultura que se debe aprender desde quienes se desempeñan como servidores públicos para atender a la población. Y hay que explicar una, dos, tres, cuatro, igualito, cuando un estudiante no entiende una materia así o no, cómo hacerla, pero transparente, no puede haber posicionamiento, no escuchar, hay que escucharlo, tanto a mí como a la familia, porque nosotros no somos familia, yo pregunto, y no nos sentimos inconformes también cuando en algún momento, entonces si somos, vamos a ponernos en el lugar de las familias. Asimismo, la doctora Estela Cristina Luna, presidenta de la Comisión de Salud y Deporte, visitó varias instituciones del sector, dialogó con los pacientes, familiares y especialistas de la salud, y asimismo, el resto de los diputados lo hicieron desde sus esferas de trabajo. Granma rendirá cuentas a la Asamblea Nacional del Poder Popular el próximo mes de julio. Lisette Márquez, en directo.